Hoy les traigo el top 30 mejores trucos para sus teléfonos de Xiaomi, no importa si son gama baja, media o alta, hay para todos. Así que, como este video es largo, no les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video, con este top de trucos para tus teléfonos de Xiaomi. Aquí yo tengo tres, el Xiaomi 13 Lite, el Redmi Note 11 Pro versión 4G y finalmente el Xiaomi 12T Pro. El primer truco que es bastante interesante y es que cuando yo deslizo a mi bandeja de aplicaciones, aquí en la parte inferior tú puedes darte cuenta que tengo por colores. Sin embargo, en este dispositivo, en el Redmi Note, cuando yo ingreso no me aparece esta nueva función. Para activarlo es bastante sencillo, solamente tendrías que ir a la parte superior de la bandeja de aplicaciones y activar la opción que dice agrupar iconos por color. De esa manera, cuando tú vayas hacia atrás ya tienes esta nueva función por colores. Puedes buscar las aplicaciones de color rojo, amarillo, verde, azul, morado, gris, de una manera bastante sencilla. Y también puedes hacer tap en el buscador para que busques la aplicación directamente. Vamos con el segundo. Una de las cosas que más me preguntan es cómo hago para ocultar el nombre de las aplicaciones. Y es bastante sencillo, solamente hago un pellizco en la pantalla, voy a la parte inferior derecha, aquí en esta tuerquita. Y activo la opción que dice no mostrar texto. Y solamente activando esta función se ocultaría el nombre de las aplicaciones y mi pantalla se vería un poco más grande o mejor. Tercer truco, una de las cosas que me gusta bastante en las noches es activar el modo atenuación extra o extra dim como lo conocían antes. De esta manera me puede permitir descansar un poco más mi vista del brillo de los celulares. Para activarlo es bastante sencillo, solo tendríamos que irnos a las configuraciones y escribir atenuación. Sin embargo, Xiaomi no lo tiene bien pulido, es por eso que aún no lo tiene del todo activo. Y ustedes dirán, Fersabala, ¿cómo es que lo activaste? Para hacerlo es bastante sencillo, vamos a utilizar una aplicación extra que lleva por nombre Activity Launcher. Yo lo voy a hacer aquí en el Redmi Note 11 Pro versión 4G. Desafortunadamente en los gama media no me permite tener el toggle, sin embargo, lo que sí me permite es activarlo. Para eso vamos a tener que ir a la Play Store y vamos a buscar la aplicación que lleva por nombre Activity Launcher. Vamos a abrirlo, quizás demore en cargar un poco y luego vamos a buscar atenuación. Como ustedes pueden ver, ni siquiera termino de escribir y ya me aparece la opción que dice atenuación extra. Ingreso allí y por las noches yo solamente tendría que darle Activar y de esa manera la atenuación extra se baja bastante. Wow, está genial. Parece que no se ve nada, sin embargo, en la noche estoy seguro que te va a ayudar muchísimo. Para desactivarlo solamente tendrías que desactivar. Bastante sencillo, ¿verdad? Vamos con el cuarto truco. Y es que ahora cuando yo deslizo de arriba hacia abajo me sucede algo interesante. Y es que no me aparece el centro de control ni las notificaciones. Si no me aparece un buscador de aplicaciones bastante bonito que me permite tener accesos directos incluso para limpiar la memoria caché. De esa manera. Pero estoy seguro que tú no lo tienes activo. Y para tenerlo activo aquí lo voy a hacer para que te puedas ver que también está activo en el Redmi Note 11 Pro. Y es que si yo deslizo me aparece el centro de notificaciones. Sin embargo, para activarlo solamente tendría que ir a las configuraciones. Luego deslizar hasta donde dice pantalla de inicio, ingreso. Y la tercera opción en este caso me aparece deslizar hacia abajo. Quizás te aparezca en la cuarta opción, no hay ningún problema. Y vas a poner el que dice buscar. De esa manera cuando tú salgas y deslizas hacia abajo ya te va a aparecer la nueva opción de búsqueda. Pero tranquilo, para que vayas a tu centro de control solamente tendrías que deslizar desde más arriba. Y de esa manera vas a poder ingresar a tu centro de control o al otro lado a tus notificaciones. Muy bien, ahora vamos con el truco número 5. Y este es algo bastante interesante. Yo ya les he enseñado en otros videos. Y es lo siguiente. Cómo tener YouTube Premium. Cómo tener YouTube sin anuncios. Y cómo tener YouTube en segundo plano de una manera bastante sencilla. Sin descargar absolutamente nada. Sin hackear la aplicación. Sin nada. Sino que con algo completamente legal que Xiaomi nos permite. Y es que todos los teléfonos de Xiaomi tienen por defecto la aplicación de música. Y cuando yo voy a la aplicación de música. Te vas a dar cuenta que en la parte de abajo tengo dos opciones. La opción de música y la opción de ver. Cuando yo hago tap en la opción de ver y pongo una música. Por ejemplo, aquí ya hay una en mi buscador. Y yo ingreso. Te vas a dar cuenta que la música empieza directamente sin anuncios. Incluso yo no puedo subir el volumen. Y algo bastante interesante es que si voy a subirlo un poco. Yo salgo de la aplicación. La música sigue sonando. Ahí vas a escuchar un poco. Y está sonando sin ningún problema. E incluso si yo ingreso por aquí te vas a dar cuenta que ahí está la canción en segundo plano. Sin embargo, no es solo la aplicación de música. Sino también es los videos de YouTube sin anuncios. Y en segundo plano para poder escuchar tus canciones favoritas. Tu playlist favorita. O incluso tu podcast favorito. Excelente, ¿verdad? Truco número 5. Y es que no solamente tenemos la aplicación de música que viene por defecto. Sino también tenemos la aplicación de video. Cuando yo ingreso a la aplicación de video. Que por cierto puede llegar a ser un poco intrusiva. No hay ningún problema. Cuando nosotros vamos a la opción de abajo donde dice tendencias. Ingresamos. Aquí también nosotros podemos buscar una música. Por ejemplo, voy a buscar la misma canción que busqué en la aplicación de música. Ingreso aquí. Y ustedes dirán, pero ¿en qué me conviene esta opción? Si es que ya tengo la aplicación de música. Esta opción lo que te da de diferente es que tú puedes minimizar el video. Eso significa que no tienes anuncios. Pero una opción extra es que tú lo puedes minimizar. Ahí puedes darte cuenta que cuando yo salgo de todos lados. El video se sigue reproduciendo en una pantalla súper pequeña. Voy a subir todo el brillo. Y ahí tú puedes ver. Ahí está el video reproduciéndose en una manera pequeña. E incluso yo puedo estar dentro de otra aplicación sin ningún problema. Por cierto, no olvides de seguirme en Instagram. Vamos con el siguiente truco. Una de las cosas que tenemos en Xiaomi. Es que podemos personalizar todo nuestro sistema bastante interesante. Y una de las personalizaciones que me gusta a mí. Es que puedes tener el centro de control de volumen de la Xiaomi Pad. Este centro de control de volumen te permite tener solo el centro de control de volumen en una esquina. En una parte de la pantalla bastante bien organizado. Para eso tienes que descargar un tema. Vamos a ir a la aplicación de temas. Así como voy yo, también puedes ir tú. Solamente un pellizco en la pantalla. Icono inferior izquierdo. Y luego vamos a la opción de temas. Una vez que estamos aquí vamos a buscar el tema que dice Blindado V2. Así, todo junto chicos sin dejar espacio. Y le damos tap en buscar dentro de la opción de temas. Nos va a aparecer solamente este tema. Ahora ingresamos a ese y lo vamos a descargar. Una vez que está descargado, tranquilo, no lo vas a aplicar. No vas a modificar todo tu tema. Sino que vas a ir a la personita inferior derecha. Haz tap por aquí. Y luego vas a la opción donde dice Personalizar tema. Ingresas por acá. Y lo vas a aplicar donde dice Barra de Estado. Por aquí. Blindado V2. Vas a buscar Blindado V2. Y lo vas a dar tap en Aplicar. De esa manera. Y ahora la próxima vez que tú ingreses a tu teléfono. Y que subas el volumen vas a tener esta nueva opción de la Xiaomi Pad. Por cierto, todo está funcionando sin ningún problema. Así que tranquilo. Otro truco bastante interesante es el siguiente. Y es que aquí tú puedes ver que están mis notificaciones. Y yo las puedo cambiar entre blanco y negro como las ves ahora. Y a color como las vas a ver en este momento. Y es bastante interesante. Solamente tendremos que ir a las configuraciones. Y vamos a ir a la opción donde dice Notificaciones y Centro de Control. Ingresamos. Y vamos a la segunda opción que dice Barra de Notificaciones. Ingresamos allí. Y cuando tú lo tienes en Android te va a aparecer así a blanco y negro. Pero si tú lo cambias a MIUI. Te vas a dar cuenta que ahora te aparece a colores. A blanco y negro. Y a colores. ¿Cuál te gusta más? Depende de ti. En el caso mío lo dejaré a blanco y negro. Porque va mejor con el tema que estoy utilizando. Una de las cosas que debes de tener activo en tus teléfonos de Xiaomi. Es un flash extra. Un flash virtual. Que te permite darle brillo más en la pantalla. Sobre todo en los bordes. Cuando estás haciendo videollamadas. Para eso vas a tener que ir aquí a las configuraciones. Una vez que estás allí vas a ir a donde dice Ajustes Adicionales. Vamos a buscar Ajustes Adicionales. Se encuentra por aquí. Y vamos a ingresar a la opción donde dice Funciones Especiales. Por aquí. Y vamos a buscar la opción que dice Asistente de Cámara Frontal. De esta manera tú vas a tener un flash extra cuando estás haciendo una videollamada. Te va a aparecer un nuevo menú. Y vas a poder activar la luz de relleno. Un dato extra es que vas a poderte activar el modo belleza. Para que te vean más guapo o guapa. Así que ahora vamos con el siguiente truco. Actualmente se está hablando del botón de acción de los nuevos iPhone 15. Sin embargo los teléfonos de Xiaomi ya tenían esta función. Y para ir solamente tienes que ir a las configuraciones. Ya que estamos por aquí en Ajustes Adicionales. Vamos a ingresar. Y vamos a la opción donde dice Accesibilidad. Y vamos a ingresar a Acceso Directo por Gesto. Aquí en esta opción. Una vez que estamos aquí. Vamos a darnos cuenta que tenemos una opción bastante interesante. Aquí el último donde dice Encender Linterna. Yo ya lo tengo activo. Y es que con esta función cuando tú tienes bloqueado tu teléfono. Y solamente presionas este botón dos veces. Uno, dos. Te va a prender la linterna. Y presionándolo dos veces más se va a apagar. Es un acceso directo con el botón de encendido y apagado. Además tienes opciones de manteniéndolo presionado solamente 0.5 segundos. Te va a ingresar al asistente de Google. De esta manera. Uno, 0.5. Y ahí está el asistente de Google. Y puedes tomar nota de todo lo que tú desees. Excelente. Además tienes la opción de abrir la cámara. Solo manteniendo el botón de encendido y apagado. Solo presionando el botón de volumen abajo dos veces. De esta manera. Además tienes la opción de abrir la cámara. Solo presionando el botón de volumen para abajo. Cuando el teléfono está bloqueado. Esta opción me gusta porque tengo el teléfono bloqueado. Y voy a presionar el botón de volumen hacia abajo dos veces. Uno, dos. Y se abre automáticamente la cámara. Está genial, ¿verdad? Para que hagas una foto rápida sin necesidad de desbloquear el teléfono. Y estar buscando la aplicación de cámara. ¿Qué te parece? Tienes tu botón de acción. Sin necesidad de tener un botón extra. E incluso allí puedes encontrar otras funciones más. Que estoy seguro que te van a interesar. Esta opción estoy seguro que te va a gustar. Y es que puedes programar una frase bastante interesante en tu pantalla de bloqueo. Como es el caso mío. Tú has visto que he puesto Fer Zavala. Pero tú puedes poner allí lo que tú deseas. Para eso vas a tener que ir aquí a las configuraciones. Vamos a ir a la opción donde dice pantalla siempre activa. Y pantalla de bloqueo. Ingresamos por aquí. Y vamos a buscar la opción que dice formato. Aquí formato del reloj. En la pantalla de bloqueo. Ingresamos aquí. Y en la parte de abajo. Tú puedes escoger la frase que más te gusta. En el caso mío he puesto Fer Zavala. Pero ahí tú puedes poner. Te quiero Fer Zavala. O algo por el estilo. Muy bien. Además tú puedes buscar la función. O la opción de reloj. Que más te convenga. Y ahí te va a aparecer. Dónde aparece el reloj. Y dónde aparece tu frase. Personalmente me gusta esta. Y así es como yo lo dejo. Se ve genial. ¿Verdad? Fer Zavala. Otra de las funciones que tienen los teléfonos de Xiaomi. Sobre todo los que tienen carga rápida. Es que si tú vas aquí dentro de batería. Aquí buscas la opción de batería en configuraciones. Y vas a la opción de la parte superior donde dice batería. Te va a aparecer algo bastante interesante. Aumente la velocidad de la carga. De esta manera tú vas a tener la carga turbo siempre. De esta manera tú vas a tener siempre activa la velocidad de carga al máximo. Y además también puedes tener activo la carga optimizada. Esta opción lo que te permite. Es que tu batería no se degrade tan rápido. De esta manera cuando tú lo activas la carga va a estar como dice su nombre optimizada. Y no va a utilizar el 100% de la carga si tienes una carga de 120. No lo va a utilizar los 120 solo cuando sea necesario. Luego bajará la velocidad de carga pero tu batería durará más tiempo de vida. Así que depende de ti si lo activas o lo desactivas. Si lo desactivas tu teléfono va a cargar súper rápido. Quizás caliente un poquito más. Y si lo activas tu teléfono cargará un poquito más lento. Pero tu batería te durará más. Así que tienes estas dos funciones que estoy seguro que te van a interesar muchísimo. Para que tu batería o cargue rápido o te dure más. Depende de ti. Otra de las cosas que ha implementado Xiaomi es que cuando tú haces una captura de la pantalla. E ingresas al editor. Te aparece una nueva opción en la parte de arriba que dice añadir marco de teléfono. Y es que cuando tú haces tap allí. Te aparece el marco de tu teléfono. Y esto es bastante interesante. Y te voy a hacer la prueba aquí. Porque cuando yo hago una captura en este otro teléfono. Ingreso por aquí. Voy a ingresar por aquí. Y cuando yo hago tap en la parte superior de añadir el marco. Te vas a dar cuenta que los marcos son completamente diferentes. Y es que cada marco depende del modelo de teléfono. En este caso hay dos cámaras. Y me aparecen las dos cámaras. Y este tipo notch o esta isla dinámica como lo llamen. Y en este caso solamente tengo una cámara. Y por eso es que me aparece una cámara. Está súper interesante. De esa manera vas a poder guardar tus capturas de una manera más bonita. Más estética. Y de acuerdo al modelo de tu teléfono. Otra de las cosas que me preguntan bastante es. ¿Cómo puedo ver tus videos Fersabala? Y lo único que tienes que hacer. Es ir al canal de Fersabala. Y estar suscrito para que puedas ver todos los videos. Ahora si vamos con el siguiente truco. Y es que ¿Cómo puedo tener de regreso los anteriores widgets? Si tú te das cuenta. Aquí yo tengo los nuevos widgets. Voy a ingresar nuevamente para que tú veas de manera directa. Es que no me aparecen los anteriores widgets. Como en el caso de este teléfono. Si yo ingreso aquí. Tengo los widgets viejos. Por decirlo de una manera. Y cuando te aparece en este nuevo menú de widgets. ¿Cómo es que puedes regresar al menú anterior? Y es bastante sencillo. Solamente tendrías que deslizar, deslizar. Hasta donde dice aplicaciones con múltiples. Y una vez que estás aquí e identificas esta opción. Vas a ir a la opción donde dice todas. Y finalmente a donde dice widgets de Android. De esa manera vas a ingresar a los anteriores widgets. Como en este otro teléfono. Aquí lo voy a ver. Ahora si ya estamos iguales. Dependiendo del tema que estás utilizando. ¿Qué te parece? Una de las cosas que suelo activar en algunos de los teléfonos. Es los datos de manera automática. Cada cierto tiempo. Y eso me ayuda a ahorrar un poco de batería. ¿De qué se trata Fersabala? Y es que si tú vas aquí a las configuraciones. Y luego vas a la opción donde dice batería. Por aquí abajo. Y vas a la opción de la tuerquita. En la parte superior. Te vas a dar cuenta que te aparece esta opción. Que dice desactivar los datos móviles. Cuando el dispositivo esté bloqueado. Y es que cuando tú bloqueas tu teléfono. Con esta opción tú puedes desactivar los datos móviles. ¿Para qué? Para que no te consuma batería por ejemplo. Y de esa manera estarías reduciendo. Por ejemplo si lo pongo en 30 minutos. Eso significa que una vez que mi teléfono se bloquee. Después de 30 minutos ya no tendré acceso a internet. Con la pantalla bloqueada. Pero si yo lo desbloqueo. Tendré acceso a los datos nuevamente. Eso me permite a mí tener el control. Y que los mensajes de WhatsApp. Cada cierto tiempo no me lleguen. Hasta que yo ingrese nuevamente al celular. Eso me permite insisto tener el control. Ya que solamente revisaré mi WhatsApp cuando yo lo desee. Depende de ti si lo activas. Pero estoy seguro que te va a ayudar a ahorrar muchísima batería. Y ahora vamos con el siguiente truco. Que creo que es el 20 o aproximadamente el 20. Y es de cómo poner el widget de música. Bastante interesante por aquí. Y es que lo voy a hacer juntamente con ustedes. Voy a ir a los widgets anteriores. Que les enseñé en el truco anterior. Vamos a widgets. Y voy a buscar la aplicación de música. Aquí está. Y es este primer widget que aparece al inicio. Ustedes pueden ver. Este primer widget voy a ingresar. Y lo voy a poner por ejemplo por aquí. Y ya me aparece este precioso widget de música. Quizás puedo quitar este de por aquí. Y ponerlo este de por acá. ¿Qué tal se ve? Se ve genial ¿verdad? Este es el nuevo widget de música. Que estoy seguro que te va a gustar. Y además es 100% funcional. Una de las cosas que no muchos saben. Es que cuando minimizan una aplicación. Por lo general solamente lo hacen arriba. Y creen que solamente se mantiene así. Pero los teléfonos de Xiaomi también te permiten tenerlos en burbujas. Solamente haces tap en la parte de arriba. Y arrastras hacia un costado. De esa manera vas a tener tu aplicación en una burbuja. Y no solamente en una burbuja chicos. Sino que también puedes tener. Por aquí voy a hacer dos burbujas en aplicaciones. Y no solamente puedes tener dos burbujas chicos. Sino que también puedes tener una aplicación. Por aquí voy a enseñarte. En pantalla dividida. Y es que aquí abajo puedes buscar otra app. Como por ejemplo el administrador de archivos. Y de esa manera vas a tener burbuja por aquí. App por aquí. Y otra app en la parte de abajo. Y algo bastante interesante es que si tú haces doble tap aquí al centro. Se van a intercambiar las aplicaciones. Arriba como puedes ver tengo Google. Y abajo las carpetas. Pero si yo voy aquí y hago doble tap al centro. Ahora Google ha pasado la parte de abajo. Y así sucesivamente. Wow está divertidísimo esto. Y aparte puedes tener una aplicación flotante. O quizás dos. Como una calculadora. Instagram. La aplicación de Google. O incluso las carpetas. De esta manera puede ser más eficiente. Si es que puedes serlo en este desorden. Pero bueno. Ahí está el truco. Y algo interesante es que si tú vas a la multitarea. Aquí en la multitarea vas a tener estas dos aplicaciones. Y cuando tú regreses. Vas a regresar a las dos aplicaciones. Sin ningún problema. Como puedes ver estoy con la pantalla dividida. Cuando voy a la multitarea a alguna aplicación. O regreso a estas dos. Voy a regresar a estas dos apps. Siguiente. Y es que ahora cuando estás en la aplicación de galería. Y vas a la opción de editar. Y a la opción de inteligencia artificial. Dentro de la opción de borrar. Tienes una nueva opción que dice eliminar objetos. Esta de por aquí. Y esta es bastante sencilla. Ya que puedes seleccionar parte del objeto. Una vez que descargue el plugin. Ya está descargado. Y vamos a seleccionarlo de esta manera. Ustedes pueden ver. Por ahí. Detecta el objeto. Y lo que va a hacer es desaparecerlo. Ahí está. Quizás por aquí no lo hizo tan bien. Porque no lo seleccioné del todo bien. Ahí ustedes lo pueden hacer de una manera más rápida. Selecciona el objeto. Y desaparece. De esa manera se va a quedar nuestra imagen mucho mejor. Excelente ¿verdad? Ahora sí cuando yo minimizo. Quizás no se note mucho que ahí hubo un objeto. Pero ustedes pueden hacer su selección mucho mejor. Por cierto aquí hay más opciones como eliminar sombras. E incluso si ustedes ya actualizaron su editor de galería. Les va a aparecer también esta nueva opción que dice modo belleza. Para que si detecta algún cuerpo o algún rostro. Puede modificarlo. Incluso te puede poner como dice aquí. En un retrato HD. Para que salgas en todo tu esplendor. Muy bien. Vamos con el siguiente y es que tú puedes programar tu teléfono para que se prenda o se apague automáticamente. Solamente tendrías que irte aquí a las configuraciones. Vas a ir a la opción donde dice batería por aquí. Una vez que estás en batería vas a ir a la opción de la parte de por aquí que dice batería nuevamente. O sea vas a ir a la opción de batería dentro de la opción de batería. Y la última opción dice programado, encendido y apagado. Y aquí tú puedes poner a qué hora quieres que se prenda tu teléfono y a qué hora quieres que se apague. De esa manera en las noches vas a tener noches más placenteras sin que nadie te esté molestando con una llamada o con un mensaje. Otra de las cosas que puedes activar en tu teléfono es lo siguiente. Si tú vas aquí a la opción donde dice tarjeta SIM y redes móviles. Te vas a dar cuenta que algunos dispositivos de Xiaomi son compatibles con la eSIM. De esa manera tú vas a poder activar tu eSIM pero se va a desactivar tu segunda tarjeta SIM. De esa manera tu segunda tarjeta SIM se va a convertir en eSIM. Y solamente te quedaría la primera SIM física y la segunda SIM solamente sería la SIM virtual. Y aquí tú puedes administrar tu tarjeta SIM para que puedas agregarlo a través de un código QR. Cuando le das tap aquí en agregar te aparecerá el código QR para que puedas agregar tu tarjeta SIM virtual. Para eso tienes que ir a tu operador quien te dará un código QR para que tú puedas tener tu tarjeta SIM virtual. Y así que si por A o B te olvidas en otro sitio y alguien quiere sacar tu chip y poner el suyo. No podrá porque tu chip o SIM será de manera virtual. Así que ahí tienes este pequeño truquito. Vamos con el siguiente y es algo bastante interesante que solamente tienen algunos teléfonos de Xiaomi. Y es lo siguiente y es que tu teléfono no se bloquee mientras tú estás mirándolo. Y es que a veces estamos leyendo algo y el teléfono resulta apagándose porque ya pasó el tiempo de bloqueo. Pero con esto lo vas a poder hacer bastante interesante. Aquí donde dice pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo hay una opción bastante interesante que dice detectar miradas. Esta de por aquí. Y es que cuando detecta que tú estás mirando el teléfono, el teléfono nunca se bloqueará, nunca se apagará. Sencillo, ¿verdad? Y si crees que falte alguno más, déjamelo por aquí en los comentarios y lo estaré subiendo en un próximo video. No olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí de abajo, por aquí al costado. Y no olvides dejarme un comentario para que YouTube recomiende este video a más personas. Nos vemos la próxima, recuerda, yo soy Fer Zavala. Chao, chao.